Este es un espacio para nosotros muy importante porque reúne lo que hoy el mundo entero, lo que es la tendencia y la apuesta mundial en materia de educación dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los objetivos, el 4.7 exactamente, habla de temas relacionados con la ciudadanía mundial, con la ciudadanía global, en cómo avanza el mundo en la construcción a través de la educación de sociedades que permitan el desarrollo de sujetos críticos con conciencia ciudadana. Cali da un ejemplo claro y concreto de que el ejercicio reúne inversión financiera, voluntad política, capacidad técnica y reconocimiento de los territorios y esos son elementos fundamentales para avanzar de manera sostenible en políticas de impacto y en este caso que permita cerrar brechas.